Y este es el son del Rancho La Z Hasta ole a Guerrero con los intrépidos de la polvadera Ahí le va mi compa José Enríquez Y jálese con ese toro el sabrosito Y ya le va mi compa José Enríquez Y ya le va mi compa José Enríquez El compa Daniel Pita Meléndez Y para ese tremendo ejemplar El costeño Que repare macizo Y ya le va mi compa José Enríquez Pa' que baile su caballo Y el saludo es Para toda la familia Enríquez Del Meritito Lea Guerrero Y ahí le va un saludo Para toda mi gente bonita Del Meritito Pipilunco Guerrero Y ahí le va mi compa Carlos Edame Y somos los intrépidos de la polvadera El comandante de Soya Cierra los nueve de compromiso Como se oye el aplauso Si señor Gracias Pásenle, pásenle Pásenle muchachos Voy a invitar al comandante en jefe de la cuadrilla Pedrín Pedrín de San Rafael Y sus espuelas dragadas Que le pasen al centro del ruedo El responsable del escuadrón Que se oye el aplauso fuerte bonito Señoras y señores Eso es todo Paisanos A unos hermanos Pues ahí nos salió Pero ahí están ellos con nosotros Con mucho cariño Que se oye el aplauso fuerte bonito Para Rancho Losito De allá Señoras y señores Bonito el aplauso Muchachos Sí señor Ahí vienen Ahí vienen No se desesperen No vamos a ir a reír No vamos a ir a reír Rápido Rápido Gracias Gracias muchachos Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí con nosotros Gracias Pásenle aquí al centro Pásenle Pásenle Bienvenidos Bienvenidos Gracias Pásenle Pásenle Pónganse ahí cómodos Ándale pues hombre Señoras y señores Los que están en el centro del ruedo En el número uno Demonio de Tasmania Güero de Cineguilla Saluda a la gente Quique Te aplaudan Que se oye bonito El aplauso muchachos En el número dos Brinco Dígras Coyo de la Costa Como le aplauden muchachos El aplauso fuerte bonito Señoras y señores Soy salvaventario De la Costa De la Costa Vamos Uno Dos Tres Cuatro Sigue 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 Sí señor Sí señor Pien Pegar las piernas Pien Y sigue el niño 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 El toro se inquieta Siente las otras Siente la presencia Oye nomás hombre Que la banda Que el trillo Que le vencen Listo 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 Concierta 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 Listo Listo Concierta 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 Uno Dos Tres Tres Ay ay, 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 qué da, qué da, qué da. A ver, ¿qué da, qué da? Ay, qué da, qué da, qué da. Ay, qué buena, Celina, ¿eh? Debo a estos valles. Cuando yo voy del sol, que con mi ranchito de este, y abandonada de a mi la flor. Y ahí me pasa el pan 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 Cuando vuelvo a noveder Yo quise formar mi hogar Pero estar conmigo ¡Sos conmigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sos conmigo! ¡Sos conmigo, muchachos! ¡Es el reto del engaño! ¡Es maravilla! ¡Maravilla esta milagro! ¡Ahí lo tenemos! ¡Se lo perfilla! ¡Se lo comoda! ¡Quieren tener espacio en las más tiernas que tenga la posibilidad! ¡Listo, bonito! ¡Listo, bonito! ¡Listos, contadores! ¡Listos, chafaranes! ¡Listos, chafaranes! ¡Listos, chafaranes! ¡Dienes fuerza, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡No vengan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que todos los grupos somos! ¡Vamos en la colonia! ¡Algo de la región! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! 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 ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Vamos en la colonia! ¡Fuerza! ¡Señor! 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 ¡Vamos a la puerta! ¡Abrirme la puerta! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya nos vamos! ¡Sieis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez, catorce! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Todo esto! ¡Ahí tenemos el apoyo de los capodales, capoteros, ganaderos! Y toda la familia que confunda el Jaripe Ranchero. Señoras y señores, cocula hoy por hoy cayendo rancho la santa alegría. ¡Y la banda frío guerrero, sí! ¡Que son! ¡Súbrenle, suben los dos a los taxanos! ¡Hay a nadie en donde oigo los taxanes, mi hija! ¡Denle fuerza, vámonos! ¡Ahí tenemos el rato! ¡Dos! ¡Cuatro, vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sais, siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡La vuelta! ¡Sigue, sigue! ¡A doce, quinto, dieciséis! ¡Y se nieve! ¡A su el futuro! ¡Jacón! 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 ¡Señor! ¡Espanyor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Se va ir! ¡Se va ir! ¡Se va ir! ¡Se va ir! ¡Me frío! ¡Señor! 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 no se le conviene 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 yo quisiera porque esto valió la pena el aplauso bonito muchachos ay, que bonita vuelta ¡Qué valida! Vamos a ver, ahí lo tenemos a ver en el compás Que tenga la posibilidad, el espacio para dar el calor de la puerta Señoras y señores, descendiendo Va a probar suerte Va a tocar un recuerdo del tono Y vamos a ver que decide La salida viene por su lado derecho Se pone la cosa tensa Los saltadores están pendientes Los sirenes están pendientes La fuente está pendiente El polio está pendiente En la mano grilla un garrón se está jugando Si señoras y señores ¡Voyan! ¡Denle fuerza! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La vuelta! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenos! 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 ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Nos vamos! ¡Con la puerta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oído, ahorita! ¡Parecuito, por la venta! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! ¡Señor! ¡Lolo, lo, lo! ¡No, por ahí! ¡Neono, lo importa! ¡Disto, ya! ¡No! ¡Listo, listo, listo, listo! Dile fuerza a hornos Uno, dos, tres A todos los manos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A ver, a ver, a ver 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 A ver